Yeah, I remember back in the day when I was all fucked up, broke, down, I'm talking about all the way down, you feel me? But now I'm back, like motherfucker, cook crack, Pepillo, el artista que monta los chos Cuando yo estaba en baja no lo vi, ustedes no se recordan de mi Cuando yo estaba en baja no lo vi, ustedes no se recordan de mi Y ahora lo que viene puesto es pa'l money, yo estoy ejoseando a los homies Mi coro entero está en rolling, yo me enamoré de los hoties Yeah, andamos en la calle pegados como un chico, porque me apodere como histy Mane ten cuidado con lo que dicen, que voy a caer los sicarios, mi bastida es bitch Yeah, andamos en los bloques fogones, prendiendo los fucking blones, tenemos chapones por montones A tu bloque llegó el que la pone, ustedes se sabe en mi cuando yo estaba en baja no lo vi, ustedes no se recordan de mi Cuando yo estaba en baja no lo vi, ustedes no se recordan de mi Y ahora lo que viene puesto es pa'l money, yo estoy ejoseando a los homies Mi coro entero está en rolling, yo me enamoré de los hoties Yeah, llegale a mi flow, yo edique que diga, tú no fronteas porque tú no tienes ticket Cuando te buscaste, tú nunca me diste, ruedas pa' tu lado antes que la vida te quite Tú eres tigre, pero en computadora, baja pa' mi bloque y voy que no dure una hora Recuerda cabrón que no hay chaleco pa' la chola, pásate conmigo y de bala se te decora I was gone, my nigga, yeah, now I'm back Cookin' up, fightin' up, let's cook crack Ay, no, nigga, you don't like that You and your bitch, come and suck my cack Son las diez y treinta, manito, yo estoy activo Puesto pa'l dinero, los cueros y el efectivo Ando con el moco, los tiros son expansivos Todo para ti si te pones agresivo Cuando yo estaba en baja no lo vi, ustedes no se recordan de mí Cuando yo estaba en baja no lo vi, ustedes no se recordan de mí Ahora lo que vine puesto es pa'l money Yo estoy ejoseando a los homies Mi coro entero está en rolling Yo me enamoré de los hoties Yeah Pepillo, el que monta los shows Junito, el ejecutivo Yeah Raisa, la jefa Yeah Medina, el que crea la vuelta Yo soy flow El de la cosa fixi Que lo que Ando con el nigga Miguelito, que lo que La nebula 23 Duen el gorila Aló DJ Nari Yo Si, para mí Aló Steve Ferrer, Raza Clark Noche y Barcelona Codo Aló 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 Aló